Si estás interesado en el comercio o en la materia prima, te debe ser muy útil el análisis técnico. Así que, por esta parte tenemos una estrategia que incluye el estudio de diversos indicadores comerciales. Los indicadores de negociación con cálculos matemáticos que se trazan como líneas y muestran las líneas de las plataformas de un gráfico de precios. Pueden ayudar a los operadores a identificar ciertas señales, tendencias del mercado. Por lo tanto, existen diferentes tipos de indicadores de negociación. Les mostraré algunos de ellos, que incluyen indicadores adelantados y rechazados, rezagados. Aquí Francisca y mira por qué vamos. En primer lugar es de convertir esta plataforma, que se llama Quotex. En este gráfico hay indicadores de algunos indicadores. Está dividido en la primera parte y también tenemos una segunda. La primera parte contiene los indicadores que muestran la tendencia y la segunda parte, los del sótano. Suelen llamarse osciladores, por lo tanto, los mejores indicadores de comercio son realmente generales en el uso. Es la media móvil y trata de la media móvil exponencial y por lo tanto se ve que puede verse acá haciendo clic en la media móvil. Puedes ver que existe la media móvil potencial, la ponderal, la media móvil simple, la tercera, etc. Hay una gran variedad de móviles. Entonces, si vas más allá, en este oscilador estocástico que está acá, veo el tercero en este último. En el último sería el MACD y es acá una media móvil de convergencia y divergencia. El índice de fuerza relativa y será bastante útil. Algunos otros acá también podemos dividir algunos indicadores de muchos tipos. Podemos dividir algunos indicadores. Acá, por ejemplo, hay cuatro tipos. Existen indicadores de tendencia, de pulso, de volumen y de volatilidad. Así que vamos a utilizar los indicadores más populares en esta tendencia y vamos a combinarlo. Así que voy a eliminar la media móvil. Y voy a hacer uno nuevo con mi panel de indicadores. Voy a utilizar los Bollinger y me encanta usar estos Bollinger porque son perfectos al ser usados con este tipo de volatilidad. Las bandas de Bollinger es un indicador que proporciona un rango dentro del precio de un activo. Aquí una moneda normalmente se negocia la anchura de la banda que aumenta y disminuye. Por supuesto, para reflejar una volatilidad reciente, acá se ve muy bien cualquier tipo de mercado. Cuanto más próximas estén las bandas entre sí, cuanto más estrechas sean, menor será la volatilidad percibida en un instrumento financiero. Cuando más anchas sean las bandas, mayor será la volatilidad percibida. Por lo tanto, creo que acá deberíamos utilizar las bandas de Bollinger con la combinación con el RSI. Voy de nuevo a los indicadores. Voy a cambiar el RSI entre estos. El RSI también es uno de los mejores y es el oscilador con los niveles estándares de 70 y 30. Eso se muestra acá en el panel de este gráfico, en una línea que fluctúa entre los valores de 0 y de 100. Y en cuanto a la línea que se acerca a 70, significa que el par puede considerarse sobrecomprado. Y cuando se acerca a 30, significa que puede considerarse sobrevendido. Así que vamos, vamos a considerar algunos propósitos. Así que aquí voy con los Bollinger. Nos están mostrando un gran momento para los osos. Y el RSI está aquí siguiendo de forma que está tocando el mínimo más bajo de su corredor. Así que vamos a utilizar aquí 400 y voy a cambiarlo con los osos. Gran oportunidad, así que vamos siguiendo bien. Tenemos acá confianza con estas señales de los Bollinger y el RSI. Por ejemplo, la primera relación de divisas, el dólar americano y el peso colombiano. Y puedo ver que necesito una historia más obvia del movimiento de los precios. Y ahora ya vemos que estamos teniendo el crecimiento al alza de las cotizaciones. Y hay algún periodo de corrección con el que también vamos a trabajar. Voy a utilizar esta situación local. Así que creo que todavía tengo tiempo. Voy a utilizar aquí 800. Así que amigos, vamos a pinchar los toros. Vamos. Gran paso por lo que se ve, estamos avanzando. Es notable el avance hacia arriba. Hay una reversión después de un gran periodo de corrección. Y estamos teniendo esos precios que van a volver. Ahora, ha llegado acá el momento de que lo vamos a trabajar con algún segundo ratio monetario. Así que esta vez vamos a ver el dólar holandés frente al franco suizo. ¿Qué está pasando aquí? Vemos algunas fluctuaciones que pueden ir en crecimiento de estas citas. Pero también el sistema nos está mostrando que hay un periodo anterior que está un poco lleno de fluctuaciones. Así que van a ser más inamovibles. Voy a usarlo de todos modos en este mercado y que pienso que va a estar más dormido. De todos modos, suena bastante bien antes de todos esos candelabros. Voy a ser un poco más corto. Por lo tanto, esto es lo que va a parecer que tenemos en las líneas más estrechas. Las bandas más cercanas. Se acerca un poco más. Tal vez sea una nueva inversión de los precios. Así que vamos a ver. Y esta vez vamos a entrar con los de color rojo. Vamos. Caso perfecto que estamos teniendo. Este es el martillo invertido. Y ahora tenemos más de 2.000 dólares. Es bastante impresionante cuando conocemos todos los patrones. Y quiero invitarte a mi canal de Telegram. Allí comparto muchos casos, patrones, señales y estrategias para todos ustedes. Así que aquí vamos a obtener un poco más de información para trabajar con estos niveles de resistencia y niveles de soporte. Siéntese libre ahí y estamos trabajando acá 24 horas. Vamos ahora a la tercera relación de divisas. Dólar americano frente al real brasileño. ¿Qué está pasando aquí? Este es el doble techo. Así que tengo que revisar todo el tipo de historia. Antes de eso, estamos teniendo también el patrón de corrección ondulado. Por otro lado, acá el sistema nos está mostrando muchos altibajos. Estamos teniendo las cotizaciones un poco más abajo. Pero de todos modos vamos a tener acá unas ofertas perfectas. Veo acá algunos mimbres que me indican que necesito tiempo antes de dar el siguiente paso. Acá en cualquier momento está más cerca de las bandas que serán más estrechas. ¿Qué veo acá? Veo mucho menor la volatilidad. Percibo un instrumento financiero. Así que en este mismo momento, ¿qué veo? Estamos mirando el RSI, no está. Y vamos a ir mostrando las matrices. Voy a dejar acá el tipo de historia. Y voy a la última relación de divisas que es el dólar americano frente al peso argentino. ¿Qué está pasando acá? Este es precisamente el momento que estamos teniendo el tiempo de las verdes. Verdes, 2.000 dólares, cuidado conmigo. Y vamos a trabajar esta vez con los verdes. La ocasión perfecta. ¿Ves la vela anterior roja? Nos estaban mostrando que era una especie de rebote. Y ni siquiera nos habíamos, no nos habíamos percatado. Así que porque el rebote anterior estaba empezando a seguir algunos de los patrones anteriores. Así que aquí, ¿veis? Seguimos avanzando. Vamos a tener otro top acá de cotizaciones. Seguimos con paso firme. Y vamos a ir más lejos, por ejemplo, a la primera relación de divisas. De acuerdo, esta vez será el dólar americano frente al peso colombiano. ¿Qué está pasando acá? Se ve las bandas de Bollinger que nos están mostrando bastante bien todas las tendencias y el trabajo que es bastante bueno con esta combinación. Vemos las bandas de Bollinger y el RSI porque es uno de los populares. Así que voy a utilizar este de nuevo. Esto es 2000. Y voy a mirar haciendo clic con los rojos. Perfecto, por lo que se ve, estamos teniendo más de 5000 dólares acá en este campo de tres líneas. Voy a revisar acá los datos de la media móvil exponencial y de dos canales precisos, por encima y por debajo. Por tanto, nos muestra los periodos de alta volatilidad y del activo. Cuanto más separados están las bandas, mayor será la volatilidad y más fuerte el movimiento. Así es como funcionan los Bollinger. Y muchas gracias por vernos. Espero que te haya servido este video y te veo en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chau.